Cuando los charchos volaban y las serpientes andaban paradas, había una vez, en la lejana región de Aysén, un pequeño salmón llamado Eustach. Estoy muy contento porque hoy día por fin empieza el viaje para ir a ver a mi familia. Eustach viajó como por muchos días, río a base, hasta que de pronto se encontró con una gran muralla gris. Oye, pero qué raro esto, porque a mí me quedan como muchos días para ir a ver a mi familia y el río no se puede acabar acá. En eso aparece un gran martín pescador a la vía del río y le trata de explicar a Eustach lo que pasa. ¡Que no a fin! 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 Eustach se da cuenta que puede que no vea a su familia nunca más, así que llora desconsoladamente. ¡Glu, glu, 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 glu! Más adelante llega la señora Corvina con sus tres hijos, los corvinitos, y cuando ve la muralla dice ¡Ay no! ¡Y esta atrocidad tan grande que está ahí! ¡No puede ser! ¡Yo tengo ya a mis niños a lo cero! Después el río en invierno se pone congelado. ¡Y la señora Corvina le consola, se pone a llorar y con ella sus tres hijitos, los corvinitos. ¡Glu, glu, glu, glu! Así pasaron las horas y llegaron muchos más peces, como los peces amaban su río, cuando se daban cuenta que estaba cortado, también se ponían a ayudar. ¿Saben cómo? Así estaban un par de horas hasta que de pronto volvió a aparecer el malcín pescabón, que aleteaba y chillaba. ¡Ah! 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 Nadie entendía muy bien lo que nos quería decir, pero la señora Corvina sabía hablar el idioma pajarro. ¡Yo sé lo que nos quiere decir este pajarraco! ¡Oh! ¡Estamos llorando tanto que la muralla se está inundando y se está debilitando! ¡Ah! Entonces Eustace, el salmón, fue muy valiente, dio un paso adelante y empezó a empujar. ¡Ah! Hasta que se dio cuenta que no podía solo. ¡Oye, ya! ¡Pues me tienen que ir a ayudar también! Los demás peces se acercaron y empiezaron a empujar. El malcín pescador no sabía nada, pero los apoyaba gritando, ¡En Calleo! ¡En Calleo! ¡En Calleo! ¡En Calleo! La muralla ya no estaba. El río volvió a la normalidad. Eustace pudo visitar a su familia y, como dice mi tío Alejo, los demás se fueron bien lejos a comer cangrejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!